Hola hermosa comunidad, ¿cómo están? Bueno, espero que bien en estas vacaciones. Hoy quiero desarrollar un tema que me parece muy importante para una salud integral, que es la autoestima. La autoestima es el aprecio por uno mismo, el amor por uno mismo, el aceptarme a mí misma. Lo cual no quiere decir aceptar cualquier cosa, hacer cualquier cosa para sentirme bien. Bien, es un concepto bastante complejo, porque primero que está muy vapuleado, hay muchísimos comentarios y opiniones sobre esto, pero creo que a medida que uno crece, que uno se desarrolla, que uno estudia, se perfecciona y se profesionaliza, el concepto de autoestima lo tenemos que ir cambiando, porque este concepto viene de nuestras matrices de aprendizaje. Vemos lo que es la estima y el amor en nuestra familia, y desde ese patrón, desde ese modelo, vamos poniendo en juego qué es para nosotros, cada uno, el amor. Y qué es, qué deviene de ese amor, cuánta tolerancia puedo tener con el otro y conmigo mismo, para sentirme amado, para sentirme aceptado, para aceptar al otro, para amarlo. Es muy importante poder ir al fondo de esto, porque muchas veces los problemas que tenemos relacionales, vinculares, la falta de aceptación que sentimos, o el rechazo que aparece en otros, en situaciones, tiene que ver con este patrón interno que muchas veces no hemos reflexionado, con ese modelo que aprendimos de amor y de cuidado familiar. Entonces ahí es donde tenemos que ir a volver a pasar por los recuerdos, volver a pensar las situaciones, en esto de ver de qué manera mi familia, de qué manera las personas que me educaron, la escuela, mis amigos, se mostraba el amor, se mostraba el cariño, la estima, porque desde ese lugar podemos entender qué estoy poniendo en juego yo cuando busco relacionarme con el otro, qué estoy poniendo en juego cuando me acepto o me rechazo, qué estoy poniendo en juego cuando busco satisfacerme mediante las cosas. Las mayorías de las personas buscamos satisfacernos mediante las cosas, las cosas, la comida, las actividades, el reconocimiento, porque en el fondo todos, y no tan en el fondo, todos buscamos amor, nacimos en un seno de amor o en un seno de discusión y de miedo muchas veces, pero todos buscamos amor, necesitamos ser validados desde este amor. Pero cuando yo voy aprendiendo que ese amor no siempre va a venir de afuera y no siempre tiene que estar validado desde afuera, sino que ese amor empieza a crecer desde adentro mío, este amor puedo ir cultivándolo, viendo qué es lo que realmente necesito. Porque la autoestima después se confunde con el, bueno, me quiero tanto que me doy, me regalo, me permito, y uno también puede caer en actitudes tóxicas para uno mismo, en actitudes perjudiciales para uno mismo. Entonces es muy importante poder ir viendo cuál es el patrón de amor y de salud que tengo incorporado. Desde este lugar yo puedo empezar a ver cuáles son las conductas que siento que tengo que ir modificando, cuáles son los vínculos que siento que no me permiten ser libre, que no me permiten expresarme, ser yo misma. Porque el otro me trae algo que está dentro mío, no es algo que es del otro y yo nada que ver. Entonces en este juego, sí que en la psicología se habla del espejo, en este juego de lo que me trae el otro, puedo empezar a reconocer que si me rechazaron, hay algo de mí que estoy rechazando, y nos pasa a todos, absolutamente a todos. Lleva muchísimo tiempo tomar conciencia y ver el juego que hay entre la mente, las emociones y el cuerpo, este juego que hay de siento rechazo, me siento rechazada, o siento ansiedad y como la calmo, y generalmente buscamos la comida, o algo externo que me llene de eso, y que generalmente no está afuera. Entonces es interesante poder ir como estando muy atento a este proceso interno que es todos los días de la vida, en donde yo me sienta realmente satisfecha por algo que valga, por algo que sea valioso. Y eso empieza desde mis hábitos, desde mis hábitos, desde mis costumbres, desde mis actividades, eso que me hace feliz, eso que me hace plena. Y en situaciones en donde la incomodidad es insoportable, o intolerable, ¿cómo puedo negociar esta paz interna que necesito para mantener la felicidad? Porque la felicidad también es un proceso que uno va entendiendo con el tiempo y con el proceso de vida, que esa felicidad no es un estado permanente, ni tampoco es algo que viene y se va, y uno la agarra como si fuera un paquete. Es a lo que vamos construyendo este bienestar, en esa negociación de ¿qué me da paz? ¿qué me da amor? ¿qué me hace bien? ¿qué hago yo para expandir esa paz? ¿qué hago yo para expandir ese amor? Y en las situaciones en que se me hace obligado tener que tolerar situaciones difíciles, o momentos difíciles, o tratamientos de otros hacia mí difíciles, ¿cómo puedo negociar internamente esta paz que yo necesito tener para estar bien? ¿cómo puedo yo internamente mantenerme en el amor y en el respeto por lo que necesito, aún estando frente a un otro que a veces no tenga buenos modos, que yo no pueda despegarme, que sea un familiar directo, y que yo no pueda poner un límite tan claro? Entonces, ¿cómo yo puedo negociar esto? Y la autoestima desde este respeto propio va creciendo y se va expandiendo, y uno empieza a navegar aguas más livianas, uno empieza a entender que las tormentas, los movimientos bruscos vienen para sacarme de la comodidad, para enseñarme, para traerme, mostrarme en dónde estoy, y que si aprendo a navegar con este barquito, que es mi cuerpo y que es mi ser, eso pasa, como todo pasa, si nada es permanente. Y esto nos da flexibilidad, esta adaptación activa, esta posibilidad de cambiar y de crecer, y de ir más allá de lo que puedo ver, porque también ir más allá de lo que puedo ver, hace que me transforme. Conceptos que son muy complejos, pero creo que se pueden ir viendo de modo sintético, y los podemos ir experimentando, si esto es mucho para experimentar día a día, en cada cosa que hacemos. Así que espero que les guste, que les parezca productivo, y que sea algo para su vida personal. Nos vemos pronto.